Alfombra roja, trajes de gala, premios y todo tipo de manjares. El célebre chef austríaco Wolfgang Pack reveló el menú que se servirá a los invitados a la cena que seguirá a la ceremonia de los premios Oscar el próximo domingo. Tostadas de salmón con la forma de los Oscar y cigarrillos de chocolate son algunas de las opciones disponibles. Este año volveremos a tener un gran menú y siempre se trata de tradición e innovación, así que hacemos cosas nuevas y mantenemos algunas de las cosas viejas. De las cosas viejas que ya todo el mundo conoce, nuestro pastel de pollo con trufas y hacemos nuestros agnolotti cada año con algunos rellenos diferentes, a veces con trufa, a veces con guisantes frescos y así sucesivamente. Y luego tenemos un pescado estilo builavés, un brancino. El chef prometió una amplia variedad de platillos para distintos paladares y preferencias. Tenemos un montón de platos veganos desde pastas a risotos pasando por berenjenas al estilo chino y frito mixto, de todo, y todo con verduras, todo vegano, así que es muy bueno. Los Oscars se entregarán el próximo domingo en Los Ángeles.